El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz, consideró que Sol y Playa no solamente es Cancún, sino que hay otros destinos turísticos como Puerto Vallarta que necesitan también reactivarse y por ello es necesario que todos los destinos trabajen con protocolos homologados. Esto después de que en la rueda de prensa mañanera Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal, señalara que en el sector del turismo abra nuevos lineamientos como en muchos otros sectores económicos, destacando que Cancún es un ejemplo de zonas turísticas que reabrirán primero. Toda vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana de viernes que retomará sus giras de trabajo por el interior del país a partir de este lunes y que viajará por tierra Cancún-Quintana Roo para dar el banderazo del inicio del Tren Maya. La playa no es Cancún, sino que vemos otros destinos, como tú bien lo comentas, Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán, hay muchos otros destinos de playa. Y creo que lo importante es efectivamente que si los protocolos se están implementando de manera aislada, pues esto no funciona. Tendríamos que tener los mismos protocolos y los mismos apoyos de la federación, del estado, del municipio, con una ley única que aplique para todos. Dijo que el hecho de que primero haya la apertura de Cancún es interesante para decir que está haciendo bien y así los destinos lo repliquen. Toda vez que no debe de haber favoritismo en los destinos turísticos, pues sería un error, ya que todos quieren abrir. Por su parte, también el hotelero Gabriel Igartua Sánchez consideró que Puerto Vallarta está cumpliendo con todo lo necesario para reabrir la hotelería. Y aunque no se puede tener una reapertura total, sino gradual, se están generando las mejores condiciones como en otros destinos turísticos. Al final de cuentas, lo que establezcan, como han establecido otros destinos turísticos en el mundo y que son protocolos que están funcionando, tendremos y seguro que los estamos adoptando y los estamos observando en los protocolos que ya tenemos observados en la capacitación que se ha venido dando en las últimas dos semanas. Es cuestión de afinar todo esto y de generar con mucha responsabilidad el compromiso de iniciar con la operación hotelera y la operación turística, pues con todas las medidas y todo el cuidado que esto merece, porque pues sí genera un foco de reinfección y que se señale a Puerto Vallarta como tal, sería más que benéfico, pues casi fatal. Con imágenes de Ángel Martínez, CPC Noticias. Brenda Beltrán.